Y buenas, ¿qué tal? Yo soy Spurks y aquí les traigo otro gameplay de Naruto Storm Revolution. Hoy vamos a hacer algo diferente, por así decirlo. Esta es la historia de Naruto Mecha, que ya le dijimos. Y vamos al torneo. Dice, Torneo Mundial Ninja, rangos más altos. Atrévete a llegar a lo más alto. Cuando consigas alcanzar todos los rangos del Torneo Mundial Ninja, como Ninja, tendrás acceso a un nuevo Torneo Mundial Ninja con un sistema de rangos superior. Para poder jugar selección a continuar, podrás enfrentarte a este nuevo torneo con los datos de tu partida anterior. También puedes participar en rangos que ya hayas completado. Básicamente lo que te está diciendo es que le pongas continuar partida y que vas a tener que volver a iniciar desde el principio, pero puedes escoger otro personaje y eso es un poco más alto y una que otra cosa diferente. Simplemente eso, por ejemplo, ahorita me van a dar a escoger a que yo escoja un personaje. Es lo mismo que estaba en el auto gameplay del rango C. No es nada diferente. Ya lo chequé, después se los digo. Que es lo mismo, llega a la balsa. Ahí, blablabla. ¿Cuál podré escoger? Minato. O chingo. Es el Minato Trasmigración. Y digamos que vas a iniciar, pero con los personajes, por ejemplo, de equipo, que ya tenías, y te van a poner otras cosas. Minato Festival de Abadolio Ninja, blablabla. Sabes una cosa, sabes otra. Hay un nuevo rango, hay un nuevo rango C. Además se han empleado las zonas y puedes jugar a él. Y esta es la zona. Bruko. Ya en una gran parte de zona. Extra. Y ya. Es todo. Y pues bueno. Tarda mucho siempre. Siempre tarda mucho en encargar. Pero pues. ¿Qué le podemos hacer? Ah, malditas botellas. Sí. Lo que vamos a hacer ahorita. Es. Acabarnos el torneo normal. Y aquí. Destino. Formación de equipo de recompensas de desafíos. Características de la información de equipos de desafíos. En los desafíos, el equipo contra el que luchas está ya definido. Configura tu propio equipo para estar a la altura. Ten cuidado. No puedas seleccionar los personajes que ya se encuentran establecidos en el equipo de Nelly. Formación de equipo de recompensas. Puedes ganar medallas en los desafíos. Usa las medallas que adquieras para intercambiarlas por objetos en la tienda. Cuando hayas reunido un buen puñado, dirigite a la tienda. Estudado, ¿qué te hace? Y ya, pues. Te ponen ahí reanudados los desafíos. Creo que yo creo que se complece todos los desafíos. Pero no sé por siempre. Esto no cambia nada. Es lo mismo de siempre. Una clasificación. Tú solo. Después otra con dos. Y otra con tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta acabarnos el D. Hasta ahí. Son las siete. Nada. Si en mi mente planeo las... Los... La hora, digo. El tiempo que me voy a tardar. Siempre hago unos games de veinte minutos. Al menos. Deathmob no... Me trabo todo. Por querer agarrar. Bueno. Les decía que este... Cáles siempre son de unos... Veinte minutos más o menos. Mi video. Porque... Pues para qué no se haga tan aburrido como... Pues las personas. Que la verdad también se me hacen muy aburridos los videos. Porque parda... Siglos en... No hace nada. De hecho. Ja. Prácticamente yo también no debería estar haciendo esto. Debería demostrarles... Como... 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 Este... La... No sé. ¿Qué estoy pensando? Que le voy a mostrarles como... Eh... Ahora vamos a finciar con el inicio del nuevo. Ah, me cago. Que le voy a mostrarme tan alto. Ah, me hao. Yo viene a mí, yo quiero ir acá. Ah, Hasangán. No se me hace toda la agenda. Ha, no no se me hace. Ah, déj recently. Ycję. Ah, y Bears. porque ellos están contra mi, que del desecho ven para acá mensaje quise que el desecho está en el desecho no está bien, no está bien no está bien, no está bien no está bien no está bien Está muy chido Ok No sé si hacer eso Porque podría hacer eso Decirles, no pues No, lo voy a hacer Lo voy a hacer Yo espero que En este video Acabe dos batallas O sea, esta y otra Y ya el siguiente Acabe la última y hago otra cosa Pero espero que Vayamos descubriendo todo Nosotros Sin necesidad de revisarlo y todo eso Como que Improvisado, ¿no? También Pensaba, porque este día voy a grabar muchos videos Porque a veces no tengo tiempo Y hoy hay tiempo Se prestó el Pues todo Para que yo Grabara Muchos videos Llegaron como dos o tres Tres, eso no No muchos, pero A ver ¿Cuál era? Velocidad Común Ahora puedo comer terremoto Común ¿Cuál era? Velocidad Seguro Está muy bueno La música Está con una música A de nuevo Las cosas que ya empiezan los torneos Ya empiezan los Los cagues Los cinco cagues A decir que ya el torneo empieza Y que hay mucho esfuerzo Así que bla 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 Lo que ha estado pasando Desde el Primero que es Dei Y Naruto también En el mecha Creo que esto no aparecía Del otro Creo El torneo El torneo Ha comenzado Para ser El mayor Uno Primero Necesita Ganar A través de los Preliminarios No Esa es la Preliminaria Lo que dicen es Nada más Son los Torneos Verdaderos Empieza el siguiente Va Yo generalmente No uso Los Items Pero pues Se puede prestar El Adecuado Y también les recomiendo Que antes de iniciar Escriben un poco Y vean quien los está atacando Porque a veces atacan a alguien Y los atacan dos Al mismo tiempo Por ejemplo Ahorita me seleccionan Aquí Crowley Quien se está atacando Aquí Quien se está Seleccionan Que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es increíblemente unicidado! ¡Muy bien hecho! ¡Esto fue muy agradable para ver! ¡Mucho dinero y muchas cosas! ¡Oh, ya ya ya! ¡Mucho dinero! ¡Nos vemos que no llegue! ¡Gracias! Y este está guardado, nos quedan todavía unos minutos Vamos a ver que hay Vamos a revisar de nuevo La parte que Que este La parte que ya teníamos Esta parte de isla Porque ya ven que nos liberaron una parte más Entonces vamos a checar A ver, no, bueno Esperamos después Entonces vamos a checar ¿Qué dice aquí? No quiero, ah mira Es el del transporte, ay ok A ver tu vendedor ¿Qué me vendes? Te vendo Pura vea Nunca las compré Pero bueno Ah mira esto, voy a Es cierto Hey Hola, puedo hablar un segundo contigo Me preguntaba Si me podías ayudar con algo Estamos comprobando la información de todos los participantes del torneo En concreto Estamos investigando los puntos fuertes de los participantes Y los acompañantes de su equipo Tengo algunas tareas preparadas para ti Para motivarte Para motivarte Tenemos una recompensa Esperándote si finalices las tareas Ah, y también tenemos una recompensa por cada nivel que tengas Obtengas de la tarea Así que hazlo con lo mejor que puedas Esta información es indispensable para el curso del torneo Así que intenta hacerlo lo mejor posible Maestro de la escena Completa los lobos Informa de todo lo que has conseguido en torno a un ninja mundial Y en diferentes objetivos de evaluación Será recompensado según tu evaluación Y vamos a checar cuáles son las evaluaciones Eventos de aliados completados Trabajos completados Total de orbes adquiridas También hay Desafíos completados Nada Torneo mundial ninja completado Una vez Ok Y ya está Ok Tenemos que más aire Creo que hay tiempo Mucho tiempo Vamos a subir A ver que hay Aquí está Donde ya me liberaron Pero no vamos a entrar ahí Porque Yo tengo que checar Que toda la parte de aquí Este bien Checaremos Si hay algo nuevo Si no pues vale mal Ay mira Aquí hay unos shows Pero No lo vamos a ver ahorita Solamente es para checar Que nos faltaba Y hacerlo en la siguiente Bienvenidos 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 a la tienda de lotería Tengo dos Otra 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 Aquí todo se rompe, nada sirve Vamos a ver solo que pide Dice, Chouji vamos Uh, tengo tanta hambre Parece que Chouji aquí unichi tiene hambre Y Chikamaru empieza a resaltarle una lata Ayuda a solucionar el problema Encuentra comida que te vas a asomir a Chouji No Chisma Ya lo voy a hacer así Bueno esto es todo por hoy Por este video más bien Y pues bueno Solo les comento que Pues espero que les haya gustado los videos Y que no sé Cualquier cosa que les parezca Mal o bueno no lo comentaran Para que nosotros sepamos Y traerles un mejor contenido Eh, hoy fue mi mano por TvT Así que va a grabar TvT Y ya lo va a subir Así que esperemos que les guste mucho Y pues no olviden comentar Lo bueno, lo malo, lo que les parece Y por ejemplo si no subimos video o algo Que nos comenten Y pues veremos lo más posible de subir video Y pues bueno, solo Que le den like o dislike Dependiendo si les gustó o no Y que si no están suscritos Pues suscríbanse Nos ayudaría mucho Y además nos motivaría mucho Así que muchas gracias Muchas gracias Y hasta la próxima